¿Qué le pasó después? Mal, eh. Mal en el secho. Se va caminando. He decidido dejar de jugar al perfume. No, siempre he soñado jugar al fútbol de los cinco años que he tocado una pelota. Soñar a jugar en Primera División. ¡Aguero! ¡Amazing! ¡Alcún, alcún, alcún, alcún! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cantalo, cantalo! ¡Gooooool! ¡No me口ias! ¡Guau!